Cuento doce La zorra y el gallo Una vez hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, de este modo. Patronio, vos sabéis que, gracias a Dios, mis señoríos son muchos, pero que están separados unos de los otros, y que aunque tengo muchos lugares que son muy fuertes, también tengo algunos que no lo son tanto y otros que están muy apartados. Cuando me hallo en guerra con mis señores, que son los reyes, o con vecinos más poderosos, muchos que se llaman amigos míos, o que me quieren aconsejar, me asustan, diciéndome que de ningún modo me quede en los lugares más apartados, sino que me meta en los más fuertes, y que están en el centro de mis dominios. Como os conozco por muy leal y muy entendido en todas estas cosas, os ruego que me aconsejéis lo que a vos os parece que debo hacer. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, en las cosas graves e importantes, es muy difícil aconsejar, pues el mejor consejero puede equivocarse por no saber qué ha de resultar, pues muchas veces vemos que se espera una cosa y que sucede otra, y lo que tememos que salga mal, sale a veces bien, y lo que esperamos que salga bien, sale a veces mal. Por lo cual, el que ha de dar consejo, si es hombre leal y que quiere acertar, se ve en grave aprieto, pues si el consejo que da, sale bien, no recibe más gracias que el que se diga se cumplió su deber al dar un buen consejo, y si sale mal, se desacredita. Por todo ello, me gustaría no tener que dar consejo sobre un asunto que es tan dudoso y que, por donde se mire, tiene sus peligros. Pero, pues queréis que os aconseje, y no puedo negarme, me gustaría mucho que supierais lo que sucedió al gallo con la zorra. El conde le preguntó qué le había sucedido. Señor conde, dijo Patronio, había un hombre honrado que tenía una casa en el monte y que, entre otros animales, criaba muchas gallinas y muchos gallos. Pasó que uno de aquellos gallos paseaba un día descuidadamente por el campo, lejos de la casa, y que le vio la zorra y se vio a él para cogerle sin que la viera. Pero el gallo se apercibió de su presencia y se subió a un árbol, que estaba un poco separado de los demás. Cuando la zorra le vio en salvo, lo sintió mucho y se puso a pensar cómo podría cogerle. Entonces, se dirigió al árbol y empezó a decirle muchas lisonjas y a pedirle que bajara a andar por el campo, como hacía antes. Pero el gallo no quiso. Al ver la zorra que no le engañaba con sus halagos, comenzó a amenazarle, diciéndole que se arrepentiría de no haberse fiado de ella. El gallo, que estaba en salvo, no hacía caso alguno de sus seguridades ni sus amenazas. Cuando la zorra comprendió que de esta manera no podía engañarle, se dirigió al árbol y empezó a roer el tronco con los dientes y a dar en él golpes con la cola. El pobre gallo se asustó mucho, sin darse cuenta de que nada de esto le era peligroso. El miedo, sin embargo, le llevó a huir a los otros árboles, con el deseo de estar más seguro. Y, sin poder llegar a los que estaban juntos, voló a otro árbol. Al ver la zorra que sin motivo estaba asustado, se fue tras él y le fue llevando de árbol en árbol, hasta lograr cogerlo y comérselo. Vos, señor conde Lucanor, pues os veis envuelto en tantas guerras y habéis de atender a la defensa de lo que tenéis, no debéis nunca asustaros sin causa, ni temer las amenazas ni dichos de nadie. Tampoco debéis poner vuestra confianza en nadie que pueda haceros daño, sino esforzaros por defenderlo más apartado, en la seguridad de que un hombre como vos, mientras tenga soldados y provisiones, aunque el castillo no sea muy fuerte, no corre peligro. Y si por un temor inmotivado abandonáis alguno de aquellos lugares apartados de vuestros dominios, podéis estar cierto de que os sacarán de los otros, hasta que no os quede un palmo de tierra. Porque, en cuanto vuestros enemigos se den cuenta de que el miedo os hace abandonar un lugar, cobrarán más ánimos para quitaros los que aún os queden. Del mismo modo, cuanto más esforzados vieréis a vuestros contrarios, desmayaréis más vos y los vuestros, y así llegará un momento en que os lo quiten todo. Si, por el contrario, defendéis bien lo primero, ya no os seguirán atacando en los otros lugares, lo mismo que el gallo si se hubiera quedado en el primer árbol en que estaba. Este cuento deberían saberlo todos aquellos que tienen fortalezas a su cargo, para no asustarse sin motivo cuando los enemigos hagan un foso, o les ataquen desde torres de madera, o con cualquier otra máquina de guerra, que sólo sirven para atemorizar a los sitiados. Aún os diré otra cosa para que veáis que estoy en lo cierto. Ninguna fortaleza se puede tomar más que escalando o minando el muro. Pero, si el muro es alto, no podrán llegar las escaleras. Para hacer una mina se necesita tiempo y espacio. Por eso todas las fortalezas que se toman es porque falta algo a los cercados o porque se asustan sin motivo alguno. Creo, por tanto, que las personas como vos, y aun los que no son tan poderosos, deben mirar con detenimiento qué es lo que emprenden, y sólo decidirse a hacer una cosa cuando no la pueden ni la deben excusar. Mas después de haberla comenzado, no debéis atemorizaros por nada del mundo, aunque tengáis razón para ello. Porque es un hecho que de los que están en un peligro, escapan mejor los que se defienden que los que huyen. Fijaos sólo en que si un perrillo al que quiere matar un alano se queda quieto y enseña los dientes, escapa a lo mejor, mientras que un perro que huye, por grande que sea, es cogido y muerto enseguida. Al conde agradó mucho lo que Patronio le dijo, obró según este consejo, y le resultó bien. Como a don Juan le pareció este cuento muy bueno, lo hizo poner en este libro, y escribió unos versos que dicen así. No te asustes nunca sin razón, mas defiéndete bien como varón.